Bien, tenemos con nosotros a Enrique Quirós Domínguez. Él es el responsable, Constructing y Prestición en España, de la empresa Tafibra Polifeis, Sonai Industria y PCDMSA. Él nos va a hablar de suelos laminados, una solución de decoración en la construcción sostenible. Gracias, buenos días. Gracias a la organización y a todos los asistentes, tanto presenciales como online. Yo trabajo en la empresa Tafibra, pertenece a Sonai Industria, que es un grupo, una multinacional portuguesa. Un poquito, lo que voy a hablar es un poco de quiénes somos, cuáles son nuestros productos, fabricamos algo más que suelo, unos flashers rápidos, cómo trabajamos con la sostenibilidad y la decoración sostenible con los suelos de madera laminados. Sonai Industria pertenece a una corporación que tiene otro tipo de empresas, como empresas de retail, de comunicaciones. Estamos presentes en seis países, tenemos fábricas en Alemania, Portugal, España, Sudáfrica, Francia y Canadá. Tenemos una capacidad instalada de unos 5,8 millones de metros cúbicos. Esto, para que se haga una idea, son como unos 200.000 camiones de 24 toneladas al año de producto. En cuanto a nuestros recursos humanos, somos unos 3.600 empleados. La parte más importante está en Alemania, Portugal y España, donde se concentra también nuestro mayor número de unidades industriales. En cuanto a nuestro mix por mercado, la península ibérica y Alemania componen nuestro peso más grande. Y en producto, el aglomerado, el MDF y la melamina es la base más pesada de nuestro mix. Un poco unos flashes rápidos de productos que fabricamos con madera. El más común que todos ustedes conocerán es el aglomerado de partículas, el PB, con sus acrónimos en inglés. Muy versátil, adecuado para todo tipo de usos. Tenemos el aglomerado de fibras, el MDF, igual el acrónimo en inglés, también conocido vulgarmente o más coloquialmente como DM. Es un gran sustituto de la madera maciza, con grandes prestaciones, todo superficiales, para barnizado, lacado y también para mobiliario, para suelos, que en este caso es lo que nos compete. Y el OSB, que también se habló algo ayer de este producto. Es un producto originalmente diseñado para aplicaciones estructurales y que se está usando muy intensamente también en la decoración. Tenemos también laminados de alta presión, HPL, que son productos de alto rendimiento para mobiliario, panelados de suelos, decoración de interiores. La melamina son paneles de aglomerado o de MDF recubiertos con papel melamínico. Ofrecen una gran variedad decorativa para mobiliario, decoración de interiores, con diferentes texturas y posibilidades de distintos tamaños. Y el rechapado, que son también tableros de aglomerado o de fibra, recubiertos con una chapa de madera natural, lo que le da una personalidad y una belleza de la madera natural. Y el suelo laminado, que es lo que luego nos va a ocupar un poco más de la presentación. El suelo de madera laminado es un suelo fácil de instalar y que ocupa una parte importante de todo el aspecto decorativo de cualquier espacio. La sostenibilidad. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cómo trabajamos con la sostenibilidad? Evidentemente, nuestro principal trabajo en este punto es reciclando materiales. Los paneles derivados de la madera incluyen un porcentaje elevado de residuos de madera como parte de su materia prima. Una parte de residuos forestales, como puede ser limpieza de montes, etc. Y residuos industriales que pueden venir de nuestros clientes. Luego también, paletes viejos, con defecto, mobiliario usado, paletes que vienen también de una empresa del grupo que se dedica a poner contenedores en nuestros clientes o en puntos limpios y que traen todo lo que son residuos de mobiliario usado, peles y tal, que es TECMASA. Evidentemente, una parte importante son los bosques sostenibles. Nosotros nos nutrimos de bosques sostenibles y hace que los derivados de la madera, los tablos derivados de la madera, tengan un papel importante en el uso de sostenible de estos recursos. Es una buena alternativa a la madera maciza. Permite una gran flexibilidad dimensional, puesto que se puede fabricar en múltiples medidas. Y también fomenta la reforestación, como comentaba Almudena, porque cuanto más se usa la madera, más necesidad hay de bosques, etc. Con las certificaciones PEF y FSC, evidentemente estas certificaciones han ayudado mucho a preservar hábitats, a enriquecimiento del suelo, la biodiversidad, a respetar los derechos legales de las propiedades forestales y promueve el buen uso de los bosques. Somos una alternativa a la madera maciza, es así, esta parte de la sostenibilidad es importante porque reciclamos cerca de un millón de toneladas de residuos de madera cada año, que equivale a la producción de un bosque de casi 400.000 hectáreas. Nuestros tableros, evidentemente, al igual que la madera maciza, funcionan como depósitos de carbono, lo que contribuye a mitigar las emisiones de CO2, como hemos venido comentando en estas jornadas. Y al final de su vida útil, es un tema muy interesante, los tableros derivados de madera pueden ser reciclados y transformados de nuevo en productos, lo que entra en un proceso de reciclaje continuo. Tenemos aquí el ciclo de la madera y el carbono. Nosotros trabajaríamos en el círculo interior verde de reciclado continuo de nuestros materiales de la madera. Y aquí es donde nosotros, al acumular el CO2, no volvemos a emitirlo a la atmósfera. Cosa que, por ejemplo, tenemos ahí una batalla contra los peles, porque, por ejemplo, es un poco absurdo fabricar peles a base de cortar árboles. Entonces, bueno, cortar árboles para fabricar peles y quemarlos y volver a emitir ese CO2 a la atmósfera. Y encima, que esté subvencionado, pues no es, en nuestra opinión, no es muy equilibrado. Bien, en cuanto a por qué la decoración con suelo de madera laminada es una decoración sostenible, pues lo hemos estado viendo. Su composición básica es un tablero de fibras de madera de alta densidad, un HDF, es el nivel superior del MDF. Está preparada para restirar la humedad, tiene una superficie decorativa también preparada para evitar el desgaste. Este sería un poco el esquema de lo que es un suelo de madera laminada. La primera capa sería un overlay, es un overlay transparente que le da esa dureza para el desgaste. La siguiente capa es un film melamínico decorativo que puede ser de madera, incluso hay otros tipos de decorativos que imitan a otros materiales. La base más importante es una base de madera de HDF, como he estado comentando, es el MDF de alta densidad, con resistencia mejorada a la humedad y un film de equilibrio, evidentemente, para evitar torceduras. Aquí es donde el HDF tiene un machembrado para facilitar su instalación. Cuando nosotros fabricamos MDF o HDF, que es el que se utiliza en el suelo, hay una parte importante, es que el secuestro de carbono que tiene esa madera compensa los gases de efecto invernadero que se generan para fabricar ese material. Bien, en la base, en la parte decorativa, pues la arquitectura moderna, el suelo es cada vez un elemento central de la decoración de interiores, es un elemento donde, con muy fuerte personalidad, porque contribuye a la función estética de los lugares donde vivimos, trabajamos, pasamos nuestro tiempo, ¿no? Y, evidentemente, en nuestro producto, que es el suelo de madera laminada, pues tiene una alta resistencia al desgaste y al impacto, es muy fácil de limpiar y con poco mantenimiento, y una parte muy interesante, sobre todo en la parte de costes de obra, etc., es muy fácil de instalar y muy rápido, ¿no?, comparado con otros materiales. En lo que entramos un poco en lo que son las características de una gama de productos de suelo laminado, pues podemos encontrar gran variedad de diseños, luego soluciones estéticas diversas, como pueden ser los biseles o sincronizados, diferentes prestaciones, nosotros tenemos cuatro diferentes gamas con diferentes prestaciones, aquí tenemos dos de ellas, posibilidad de elegir entre diferentes espesores, según la aplicación, desde 7 milímetros, 8 milímetros, 12 milímetros, y luego, evidentemente, al ser un material laminado, podemos elegir diferentes acabados, ¿no?, lo que refuerza su diseño, un acabado mate, completamente liso, y luego ya diferentes acabados con texturas, como puede ser acabado natural, acabado con textura madera, o sincronizado, como tenemos aquí algunos ejemplos. El sincronizado lo que hace es que el acabado marca de forma sincronizada la veta de la madera con el acabado, ¿no?, lo que da un aspecto muy natural. Tenemos bisela a cuatro lados, bisela a dos lados, lo que te permite jugar con elementos decorativos variados. Aquí hay un tema interesante que es un tema de norma, ¿no?, que hemos venido hablando también mucho estos días. Hay la norma, nosotros siempre se habla de AC1, AC2, AC3, AC4, y, bueno, nuestros productos están siempre englobados en la gama alta, inclusive superamos las exigencias de las normas. Aquí, para aclarar un poco estos números, las normas se dividen en dos números, el número 2 sería de uso doméstico y el número 3 sería de uso comercial, y luego el 1, 2 y 3 pues sería de moderado, general e intenso. En este caso, la clase 31, 32 y 33, que es lo que trabajamos nosotros, con uso general intenso y con resistencia a la abrasión, AC4, AC5, resistencia al impacto y un hinchamiento máximo del 18%, que mejora incluso datos de la madera maciza. Tenemos tres gamas principales, la Lignum, que sería esta de aquí, que es una clase, AC5, clase 32, de 12 milímetros y una de sus características más importantes, que tiene 950 kilos de metro cúbico, es VHDF, es un HDF de muy alta densidad, resistente a la humedad y antiestático. El clase Project, que sería el otro que tenemos aquí, también es AC5, clase 33, es un 8 milímetros y ese sería un HDF con 870 kilos metro cúbico, resistente a la humedad y también antiestático. La gama Home, es una gama para uso doméstico, es una C4, clase 32, ya es de 7 milímetros, también resistente a la humedad y también con un HDF de 870 kilos de metro cúbico. El suelo laminado garantiza la sostenibilidad de los bosques, como hemos venido comentando, simplifica notablemente los tiempos de construcción y rehabilitación y aporta una gran variedad de soluciones estéticas. Estos son mis datos y cualquier duda podemos aclararla. Y como me sobra, yo creo que un minuto, pues voy a sortear a quien me diga cuántos ramos en reciclado, que viene por ahí, le he dicho al principio, cuántos millones o millones de reciclado utilizamos para evitar 400.000 hectáreas de bosque. No sé si alguien quiere un pendrive, si alguien acierta. Aplaudimos. Venga. ¿Alguien se acuerda? Por ahí hay... ¿Alguien se acuerda? Un millón de toneladas. Venga, perfecto. Estaba... A ver, es un mensato cambiar un momento.